Bueno, Bautista ha sancionado, que el recurso no prosperó, aún creyendo que fue excesivo el comportamiento del árbitro, pero bueno, son los que imparten justicia. Borja Gómez ya sabe que es para largo, y teníamos una molestia yohan que, bueno, vamos a esperar a mañana, 8 de la tarde, o 7 de la tarde, a ver qué más, qué sensaciones. Para todos nosotros, se puede recuperar a un chico que es muy positivo, un gran futbolista, que estuvo mucho tiempo parado, que para nosotros fue inesperado, no lo esperábamos, y que por fortuna recuperamos un profesional de los viejos, y que es lo que queremos, no queremos que no se nos acompañe. Podemos tenerlo entrenando, compitiendo, mostrándose. No, los planes de Linares, el alta médica de los médicos, que trabajamos muy bien con él, ahora Linares se le ha disminuye, no tenemos jamás, por lo tanto, entrando dentro de los planes de Linares, después de la lesión larga, debemos tenerlo con mucha calma y mucha sabiduría para que no se ha caído.